¡Qué gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio leyendo con Norita un nuevo episodio donde semanalmente traigo para ustedes un autor, un libro de tantos libros que me encuentro en el camino, que me encuentro en los programas de lectura de alto rendimiento y un libro que este lo encontré en la librería de paso para un programa de lectura de alto rendimiento y fue impresionante porque ustedes saben, nosotros hablamos de alto rendimiento y este autor nos está hablando, este autor que les traigo hoy que se llama Pablo Jacobson, este autor nos habla sobre el máximo desempeño y es uno de los libros escritos en español tan completos que he encontrado donde una persona como Pablo Jacobson nos habla acerca de cómo elevar los niveles de conciencia con respecto a nuestro cuerpo, con respecto a nuestras metas, con respecto a nuestros estados de salud, con respecto a nuestras motivaciones y me llamó poderosamente la atención porque es de lo que nosotros constantemente hablamos en estos espacios y encontrar un libro escrito en español y además del 2019 pues está algo extraordinario. Cuando encuentro y veo lo que hay dentro del libro me parece genial poder empezar el año hablando acerca del máximo desempeño y cómo todos estamos en esa capacidad de poder alcanzar nuestro máximo potencial si aplicamos herramientas, ejemplos y ponemos cuidado a todo lo que Pablo Jacobson aquí nos cuenta. Obviamente para lograrlo él nos cuenta que es importante que tengamos conciencia acerca de nuestra mente, acerca de nuestro cuerpo, acerca de nuestras emociones, acerca de todo lo que yo puedo hacer para lograr enfocarme y dirigir mis hábitos y todo lo que yo quiera generar para este máximo desempeño. ¿Qué nos trae este autor? Cuando me doy cuenta pues él es un periodista, es un conferencista que habla acerca del potencial humano, es además deportista de alto rendimiento así que le entra a diferentes deportes y es una persona que ha dirigido desde el punto de vista editorial revistas, la revista Soho para Colombia y otras revistas y es una persona amante del máximo desempeño. Nos habla acerca por ejemplo de la diferencia entre el éxito y la excelencia y dice el éxito está dado no para todos, solo está dado para algunos. Habla del éxito como si el éxito fuera algo exterior a ti y habla de la excelencia la que sí puede estar hecha para todos siempre y cuando nosotros estemos claros y decididos y comprometidos para avanzar en el camino e ir mejorando constantemente y paulatinamente. El éxito algo exterior, algo para que los demás lo vean, para que te da poder, que sí, que te da dinero, que te da estatus, que te da una cantidad de posibilidades y que la excelencia es algo todavía más contundente porque no necesariamente lo uno puede estar con lo otro pero qué pasaría si ambas cosas estuvieran juntas. Entonces la excelencia, como decía Aristóteles, lo dice él acá, no son actos aislados, son actos repetitivos que se convierten en hábitos y entonces él nos entrega super hábitos para poder lograr el máximo desempeño y dice bueno, pero para ti qué puede ser el alto desempeño, para ti qué puede ser la mejora. Entonces pues primero que todo tienes que tener muy claro que para ti puede ser un rendimiento óptimo. Por ejemplo, para ti puede ser adelgazar 10 kilogramos en los próximos 3 meses y de una manera saludable. O puede ser que tú obtengas notas o una calificación de 9.5 sobre 10 para un examen que tú quieras o un test que tú quieras presentar. O puede ser que tú decidas completar la maratón de Nueva York en menos de 3 horas. Eso tal vez puede ser para ti esto. O tal vez puede ser duplicar tus ingresos de un emprendimiento que estés haciendo en los próximos 6 meses. O también que a nivel empresarial tú digas el próximo año será un rendimiento óptimo si yo puedo haber generado 30% más de las expectativas que tenía de las utilidades o de la generación de ventas, lo que sea. Crear hábitos que te permitan alimentarte y descansar saludablemente. O según Jacobsen, tú puedas leer un libro al mes. Claro, para completar 12 en el año. Obviamente pues en nuestra comunidad de lectores de alto rendimiento pues leemos un libro por semana como mínimo, que es parte de todo esto que les estoy compartiendo. También él dice, un ejemplo podría ser que tú pudieras meditar mínimo 20 minutos todos los días. Eso pudiera ser, pero tal vez no. Tal vez tú decidas que el rendimiento óptimo para ti es participar en una maratón y terminarla. No necesariamente tenga que ver con tiempo, sino seguramente para ti sea terminarla. O pertenecer a un club local, o pertenecer a una liga departamental o estatal en cada uno de tus países. Tú tienes que definir para ti qué sería alto desempaño. Y para eso obviamente, dice Jacobsen, tienes que saber en dónde empiezas, pues para dónde vas y cómo es que vas a hacer todo el proceso. No con sólo ideas, porque ideas vienen muchas, porque planes vienen muchos, sino con compromisos. Eso será lo que va a marcar la diferencia. Bueno, el personaje es un estudioso impresionante. Como te digo, es supremamente estructurado, organizado y además es agradabilísimo leerlo. Todas las partes que él maneja en este libro nos lleva de una manera sorprendente, muy... O sea, ya no te dan ganas. Te dan ganas de leer el libro de una, como dicen las personas, de una sola sentada. Así que él nos coloca, vamos a ver. Dijo, se leyó más de 50 libros, investigó papers, documentos científicos, revistas especializadas. Además, entrenó en los Estados Unidos en temas que tienen que ver con la ciencia del rendimiento humano. Vamos a ver, algunos de los super hábitos que dice Jacobsen tiene que seguir una persona que desee estar en alto desempeño. Recuerden que el alto desempeño tú eres el que lo defines. Estar en el área de la mediocridad es lo más simple, lo más sencillo. Recuerden que al cerebro le gusta gastar menos energía. Pero cuando uno tiene esa intención, motivación, anhelo, deseo y todo esto, esto surge de adentro de ti y tú decides hacer cosas cada día mejor que permitan que tu potencial lo puedas aprovechar al máximo. Y obviamente, aquí el límite siempre será tu imaginación de poder tú saber hasta dónde quieres llegar. Muy bien, el primero de los super hábitos que él nos comparte, mantenerse en la conciencia plena. Otros lo llaman la zona, otros lo llaman el fluir. Básicamente, la conciencia plena es la que surge de prestar atención a propósito, o sea, deliberadamente, en el momento presente y sin juzgar. Entonces, hay muchas definiciones. Por ejemplo, esta definición fue del profesor John Kabat, esta definición. Y también dice, es muy importante que tú te puedas conectar contigo mismo en esos sentimientos o sensaciones profundas de compasión, de gratitud, de amor, de alabanza, que te puedan a ti estar contigo mismo hacia el interior. O sea, dice que ninguna de las personas que han sido de alto rendimiento, ninguna de esas personas han tenido una actitud negativa, que todo lo que ellos tienen es una actitud mental supremamente abierta y una actitud mental muy clara con respecto al foco y a la concentración en sus objetivos. Aquí hay algo que me llamó la atención. Por ejemplo, él dice, como es tan importante esto del mindfulness, de esa atención donde tú básicamente lo que haces es que el pasado para ti ya no existe, el futuro no está, o sea, que lo único que queda es el presente y es reiterativo durante todo el libro de estar en aguarnes, en tiempo presente para poder lograr y focalizarte hacia los objetivos que tú quieras. Entonces, por ejemplo, nos habla acerca de cómo 100 de las empresas Fortune en los Estados Unidos, todas ellas han implementado el mindfulness en sus organizaciones. Esto significa que han decidido disminuir los niveles de estrés, disminuir los niveles de ansiedad y aumentar la productividad. Y lo mismo ocurrió en Google donde Chate Mectan, sencillamente, de hecho es un libro que también se llama Search Inside Yourself en Google, ahí están practicando todo esto. Entonces esto, pues obviamente el autor con base en ejemplos, en casos, en datos reales, en personajes del mundo altísimamente, de alto desempeño o de máximo desempeño, nos va llevando de la mano de una manera maravillosa y cada rato nos comparte nuevos ejemplos, nuevas experiencias que son extraordinarios. Por ejemplo, nos comparte un dato, que ahí se los dejo para que lo tengan, y es cómo Cole Newport escribe un libro que se llama El Deep Work. Y el Deep Work tiene que ver con cuáles son las reglas para un éxito enfocado en un mundo que está totalmente distraído. Y entonces dice que el Deep Work es la capacidad de concentrarte sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. Y ahí más adelante, les voy a dejar una inquietud, porque más adelante en alguna otra parte del libro, él habla acerca de la atención residual. ¿Y qué es la atención residual? Pues cuando tú piensas que tú lo puedes hacer todo el tiempo. Entonces tú estás escribiendo o tú estás trabajando en algo, pero tienes abierto el WhatsApp, tienes abierto la Internet, tienes abierto el Instagram, tienes abierto todo y cada rato estás concentrado y vas para allá. Eso se llama atención residual. Y cuando la atención residual aparece, sencillamente el foco que tú tenías desaparece. Él todo el tiempo habla acerca de focalizarte, de la atención. Recuerdan el libro de Focus de Daniel Goleman, pues vamos a ver, ya lo tiene ahí también el resumen, para que recuerden ese estado de atención, lo importante que es. Solo que él aquí, en uno de sus primeros super hábitos del máximo desempeño, coloca esta parte para que tú sepas que existe. Bien, vamos a ver. Hay otro punto que él recomienda y que lo llama un super hábito. Y dice, es tener la claridad de, en tu visión. Y entonces aquí hace la explicación de lo que ocurrió cuando el presidente John F. Kennedy, pues se empieza el planteamiento de ir a la Luna. Y cómo eso sucede en el año 1961. Y duraron ocho años, del 61 al 69, que fue cuando efectivamente los Estados Unidos llegaron a la Luna. Y entonces que el presidente le decían, oiga, pero eso está muy complicado, es que nadie lo ha hecho. Y decía el presidente, es que yo no lo hago porque sea fácil, justamente lo hago porque es difícil. Entonces dice que los líderes tienen esa capacidad de ver, esa claridad en la visión, de ver más allá de lo evidente. Y que deciden confrontar lo que para eso se requiere, tener claridad en esa visión, también tener metas ambiciosas y emprender riesgosas aventuras, que no todo el mundo está dispuesto a emprenderlas. O sea, cuando tú estás en máximo desempeño, repito, él repite constantemente, estar en la zona de comodidad está muy fácil. O sea, este libro, este libro de máximo desempeño, no es el libro escrito para aquellas personas que quieran estar en el montón o en la zona normal. Es para personas que quieran adquirir máximo desempeño. Aquí hay algo muy interesante que él dice, no, visión sin ejecución es una alucinación. Estos son mis mapas mentales, son los mapas mentales que hago para todos los libros que comparto. Bueno, aquí es exactamente lo siguiente, dice, si deseas realmente convertirte en un individuo rico, poderoso, sofisticado, saludable, influyente, único, culto, lleva un diario todos los días. Coloca allí tus retos, tus objetivos, conéctate con la mente y el cuerpo. ¿Qué te dijo la mente? El cuerpo, anótalo, agenda diariamente todo lo que ocurre, porque esto hará que tú tengas cada vez más claro esa visión de donde quieres avanzar. Y entonces el autor nos invita a que escribamos todos los días. Y entre una de las tareas, porque en cada uno de los capítulos y en cada una de las partes, los subcapítulos, siempre nos coloca ejercicios, ejemplos, súper bien diseñados, súper bien llevados que te permiten a ti accesar o acceder si es que tú decides a tu máximo potencial, a tu máximo desempeño. Entonces, por ejemplo, dice que hay que crear un hábito necesariamente, un hábito de escribir todos los días, que por favor escribas 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. Estos súper hábitos que él nos comparte, pues son muy especiales y que si estamos decididos a hacerlos, pues qué maravilla que los tomemos. Así que poner atención es muy importante y hay muchas maneras de poner atención. Es crear el hábito y todos los días ingresar en esos estados de conciencia que nos permitan estar auto revisándonos constantemente para saber cómo es que vamos avanzando. Aquí hay otro punto donde el autor nos habla acerca de elevar los niveles de energía. Dice, una persona de alto rendimiento necesariamente tiene que estar enfocada en cómo elevar los niveles de energía. O sea, para una persona de alto rendimiento, la energía lo es todo, ¿sí? Cómo la elevas, cómo la subes, cómo la mejoras o cómo te preparas. Y vamos a ver, entonces él habla aquí de un término que se llama el biohacking. Son técnicas básicamente que permiten optimizar la biología del cuerpo humano, cómo se puede mejorar el potencial biológico y cuáles son las recomendaciones. Y entonces, en medio de todo este biohacking, él dice, pilas, que esto es individual, esto no es que es para todos que se puede manejar. Y entonces es donde aparecen las técnicas para manipular el cuerpo y la mente y el cerebro y para elevar esta capacidad, entre otras. Aquí hay algo muy importante porque es que, ya sabes, se ponen de moda muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, para estas técnicas de biohacking. Y entonces él dice, bueno, yo les voy a dar tres sugerencias para que ustedes las tengan en cuenta, para que no empiecen a hacer pruebas y que no tengan sentido. Primero que todo, es importante que las fuentes sean confiables. O sea, encuentra fuentes confiables. Dos, escuchen las señales de su cuerpo, lo que él le va diciendo para ver si le funciona a usted o no. Y tres, consíguete un médico, un médico funcional, un médico que sea compatible con todas estas nuevas aventuras y posibilidades que te pueda apoyar y que te pueda ir direccionando para que tú evites cometer errores con tu cuerpo. Pero, ¿a qué se refiere con esto del biohacking? Pues, ejemplo, dietas especiales, dietas donde tú empiezas a darte más conciencia, a comprender cómo es que funciona tu metabolismo mejor, cómo cambiar los patrones de sueño, cómo estructurar el sueño, de lo cual ya hemos hablado también en otros libros con los cuales hemos estado compartiendo, que repito, ahí están, para que tú los revises. Hemos estado hablando de salud y de todo esto que es algo extraordinario. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando acerca del libro de dormir, del libro de David Perlmuther, que tiene que ver con los microbiomas y todo esto, recuerda, y con muchas otras tecnologías, que obviamente lo que es bueno para uno no es bueno para todos, por eso tienes que estar muy atento. Entonces, otras técnicas que te permiten hacer regeneramiento celular, los baños en el hielo, los baños con agua fría, que también ya hemos hablado de ellos, las terapias de luz infrarrojas, entre otras. Por ejemplo, el autor habla acerca de una de las dietas, la dieta keto, ¿no? La famosa dieta keto, que por supuesto les sugiero, encuentren un médico funcional para que los pueda orientar muy bien. El ayuno intermitente, o sea, son herramientas que tienen que ver con el biohacking para que tú puedas elevar tu potencial físico, biológico y tu potencial mental. Y obviamente a mí me encanta hablar de esto porque yo soy una fascinada del proceso mitocondrial, y tú sabes la mitocondria, ahí es donde se genera el adenosine de tirfosfato, el ATP, que es el que realmente si la mitocondria no está funcionando bien, pues va a ser complicado que tu salud esté muy bien, y aquí vale la pena que tú entonces te ingreses en todos estos procesos que tengan que ver con este máximo desempeño, como nos lo habla Pablo Jacobson o Jacobson. Hay otro super hábito ya como para finalizar, espero que les esté gustando este libro, es esto que se llama el super hábito del autodescubrimiento, del conocerte a ti mismo, de mirar muy bien, porque él toma, por ejemplo, a Pérez Drucker, o sea, habla de cómo es que es importante que tú conozcas tus fortalezas, tus debilidades, que todo lo que puedas estudiar para autoconocerte te va a permitir saber desde dónde partes, qué puedes mejorar, qué puedes hacer, o sea, todo el tiempo es ese hábito de super conocerte a ti mismo, de preguntarte a ti mismo quién eres, qué te mueve, hacia dónde te mueve, cuáles crees que realmente son las cosas que son posibles hacer en tu vida, hasta dónde tú puedes visionar todo esto, cuáles son tus objetivos. Entonces él nos enseña allí, nos habla, por ejemplo, acerca de los arquetipos que inicialmente ya tú lo sabes seguramente, si no, arquetipos yunkianos, luego Margaret Smart y Carol Persson, él las trae y nos dice cómo, nos dice, oye, tú tienes que identificar contigo cuál estaría más cercano a los arquetipos, bien sea el protector, el hombre común, el héroe, el inocente, el creador, el amante, el rebelde o el explorador, o el bufón, el mago, el sabio o el gobernante, o sea, entonces te ponen muchos ejercicios y tú estás muy, muy entrado en la lectura y dices, wow, aquí hay algo más para mí, o sea, siempre en cada capítulo encuentras algo nuevo, no es un libro común y corriente, estos libros que se escriben deprisa, es un libro que lo vi, lo sentí, lo percibí muy bien estructurado, muy bien ordenado, muy bien con una intencionalidad del autor, para que tú realmente vayas hacia este alto rendimiento, creo que hasta aquí está suficiente para que tú decidas ir sobre este libro maravilloso, que me encontré excelente para comenzar el año 2020, este nuevo ciclo, y tú puedas ir hacia tu máximo desempeño, y realmente dice que el éxito no está en los resultados finalmente, sino en el coraje y el compromiso de seguir un proceso que nos permita transformarnos día a día y encontrar el potencial poderoso que tenemos adentro de nosotros. Y ya para cerrar este super libro de Pablo Jacobson, te voy a sugerir unos hábitos o unas ceremonias, unos rituales que bien vale la pena que los hagamos cada día. Atención, primero que te despiertes, agradecer, agradecer, segundo, meditar entre 8 y 20 minutos al día, donde puedes trabajar la respiración 5, 5, 5, 5, que es la que él sugiere, es decir, inhalar en 5, mantener 5, exhalar en 5, y dejar el cuerpo sin oxígeno, o sea, los pulmones en 5, y eso lo repites entre 8 y 20 minutos. ¿Qué otra ceremonia puedes hacer cada día? Es hacer tus comidas de manera consciente. Cuando estás comiendo, estás comiendo totalmente. El otro es moverte entre 30 y 60 minutos cada día. Es importante que tú hagas el ejercicio todos los días. Adentro nos cuenta cuáles son las endorfinas, los neurotransmisores, todo lo que se genera en tu cuerpo cuando haces ejercicio es algo extraordinario y todo lo que se genera cuando tú eres consciente de esto. Él quiere o nos sugiere que revisemos siempre esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de estar yendo por más de manera metódica y sistémica que estemos constantemente revisando unos 20 a 30 minutos cada día. También es importante que te comuniques, que te conectes con tu propósito todos los días. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? Es decir, hay muchas maneras en que tú puedas estar en actos conscientes y repetitivos todo el tiempo para que esto te permita entrenar algo que él llama el músculo de la atención o el músculo del enfoque. Ese hay que entrenarlo. Esto hay que entrenarlo para que tú puedas obtener, entre otras, tu máximo desempeño. Así que, queridos amigos, me da mucho gusto haber compartido con ustedes este libro. Fue grandioso habermelo topado, habermelo encontrado. Así que los invito, pues, a compartir este video. Si te gustó, a darle like, a estar pendiente para la próxima semana un nuevo libro que seguramente será también extraordinario como todos estos libros geniales y estos autores maravillosos con los cuales hemos podido compartir. Así que les mando un grande abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de Leyendo con Norita. Así que si te gustó, dale like y compártelo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!